Hola mis chicos del anime Si, hoy toca otro mandamiento versus lunas Si, otro proyecto que va a ser mio tambien pero mio de manera diferente al delori al kokushibokaito este es mio por mis decisiones propias y voy a hacerlo solo donde presento a Sohaku-ten el odio, el demonio del odio contra Motspeed el demonio que puede cambiar de posiciones en Nanatsu no Taisen y que tiene las llamas del pulgatorio ya que el fuego a el no le hace daño pero esa es la contraparte el fuego no le hace daño pero cualquier otro elemento si le puede hacer daño a Motspeed así que aquí ya tengo la ventajita no, no es contra Motspeed me equivoqué, Sohaku-ten contra Galant y bueno, la ventaja de Galant es su mandamiento ya que y sus ataques cercanos y Sohaku-ten ataca de lejos o sea, puta madre, pobrecito Galant tiene la desventaja en todos los aspectos aunque Galant sea un mandamiento fuerte en combate físico es lo demás que dije, es debilucho y por lo único que le podría ganar Sohaku- Galant a Sohaku-ten es por su mandamiento ya que si nos vamos a guiar pues su poder es pésimo no tiene llamas del pulgatorio es el único mandamiento que no lo utiliza bueno, Fraudin y Gerroa tampoco más a esos le recalcamos de que su poder es pésimo y a la mil y un chingadas con las debilidades de Galant que son ridículamente absurdos y si también quedamos en cuenta de que su poder es una mierda no puede ganar por X y por P por X porque es muy débil obviamente y por P porque que chingados hay Galant o sea, wey y sé que muchos me van a decir eh, pero no subestima ese Galant su mandamiento y su poder crítico pueden derrotar a su Hakuten en serio, wey técnicamente su Hakuten si te acercas te puede atacar con con el ruido ese con su habilidad de ruido te puede dejar sordo o inconsciente con sus dragones de madera te puede hacer demasiado daño y con sus ataques de rayas también a tal distancia también técnicamente su Hakuten puede atacarte toda la distancia posible Galant solo puede atacarte de cerca literalmente es la única manera que Galant le gane a su Hakuten pero en todos los demás aspectos pierde, wey ok, me dirán que hará una remontada épica o algo de eso eso no existe y más en Galant o sea ¿qué te pasa, wey? si Galant usa su mandamiento antes de que su Hakuten use sus poderes tal vez lo piense y diga eh, mira tiene posibilidades pero sea más realista no tiene ni un pepino o sea no mames ¿tú crees que le va a ganar? eso ni yo me lo creo y es muchísimo para mí imagínate para el tipo que te digo uy, Galant le puedo ganar solo su Hakuten ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah!